Sony ha presentado oficialmente lo que será su apuesta para la nueva generación de consolas, PlayStation 4. Sin embargo, y a pesar de haber colmado las expectativas creadas tras el anuncio de la rueda de prensa, Sony no ha desvelado todas sus cartas y ha presentado su nuevo dispositivo sin mostrarlo. Es decir, ha enseñado su interfaz, su concepto, su mando, sus juegos, pero no la máquina físicamente. Tampoco se sabe nada de precio o fecha de lanzamiento, aunque sí que saldrá este año, con toda probabilidad para navidades. La compañía ha demostrado lo que se puede esperar de la nueva generación, pero habrá que esperar al próximo E3 para ver la máquina que, según Sony, quiere ganar la batalla a la realidad. La compañía ha mostrado, por supuesto, varios videojuegos, como Killzone Shadow Fall, un spin-off de Infamous, o Drive Club, un simulador de coches. También ha enseñado demos técnicas de rostros humanos increíblemente reales o de gestión de partículas que invitan a ver hasta dónde llegará la consola. Sin embargo, no solo de potencia gráfica ha tratado la rueda de prensa. Sony ha mostrado novedades como una interfaz más social, juegos en la nube y, por supuesto, las actualizaciones de hardware que incluyen un nuevo mando DualShock. Este último es uno de los aspectos más destacados. PlayStation 4 será, básicamente, un ordenador especializado. Esta declaración de intenciones se traduce en una CPU x86, una tarjeta gráfica avanzada que ofrecerá una potencia notable y una memoria RAM de 8 GB que dará a una velocidad sin precedentes. También tendrá disco duro para guardar contenidos. Y como no, Sony ha hablado del sistema de control de la nueva PlayStation. Se llamará DualShock 4. Lo más destacado es la incorporación de un panel táctil al mando. Se trata de un panel similar al que Sony ha utilizado en la parte posterior de PS Vita, que permite realizar acciones en los juegos de forma totalmente nueva. Otra gran novedad del DualShock 4 es que incorpora una cámara que tendrá distintas funciones y un botón específico para compartir contenidos. Y es que en el nuevo menú de PlayStation 4 tendrá una gran presencia las opciones para compartir, uno de los ejes de la experiencia que Sony quiere establecer en la nueva generación. En cuanto a los títulos en la nube, los jugadores podrán reproducir los videojuegos de PlayStation 4 directamente en PS Vita para jugar con ellos en la portátil vía streaming, probar demos sin necesidad de descargar el juego, intervenir en la partida de un amigo de manera remota o la posibilidad de acceder a todo el catálogo de juegos de las anteriores PlayStation gracias al almacenamiento en la nube. Finalmente, la esperada presentación de Sony de lo nuevo de PlayStation ha sido solamente un avance de lo que se verá en la próxima generación, como más opciones, cambios en la interfaz y en el mando y mejoras en la calidad visual. Habrá que esperar al E3 de este año para ver todo lo que ofrecerá realmente PlayStation 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!